Los chicos de Der Rivera presenta la tercera temporada de su famoso reality en medio de y los rumores de que Chiquis está comprometida, pero sorprendentemente la primogénita de Jenny Rivera evadió el tema, encendiendo las alarmas de crisis con Lorenzo Méndez. No nos vas a decir si estás comprometida o no, o cómo van las cosas con Lorenzo, pero te quisiera preguntar cuál sería tu propuesta de matrimonio perfecta para ti, la ideal. Para mí no importa cómo sea, que sea algo sincero, no necesito un diamante grandote, algo que nazca el corazón, algo que sea del corazón y que esté en ellos. En la segunda temporada supimos que fuiste a ver a tu papá, a visitarlo. ¿Cómo va la relación? Va muy bien. Me gustaría, you know, proteger esa relación, es bien importante para mí, muchas cosas han cambiado en mi persona, en mi forma de pensar, pero va muy bien y le doy gracias a Dios por eso. ¿Y ahorita cómo te encuentras con el corazoncito? Me estoy enfocando en mí misma, en mis hijos, en sacando las cosas que no son tan importantes para mí y enfocándome en las cosas que me van a ayudar a ser feliz y crecer y ser una persona llena y contenta. Tocando este tema de Esteban Loaizas queremos saber su reacción acerca del asunto. Pues obviamente es una situación delicada, triste, porque pues todos convivimos con él y pienso mucho en su mamá, más que nada en sus hijos. Me da tristeza, me da tristeza, cuando me di cuenta yo dije, wow, o sea, una persona que siempre se portó muy bien con mi mamá, con mis hermanos y ver qué está pasando esto ahorita, tiene nuestro apoyo, estamos pidiendo por él y pues espero que esté bien, porque yo sé que es una situación muy difícil. No ha confesado el nombre de su agresor, tras una investigación preliminar sobre el tema de esta violación, Televisa emitió un comunicado diciendo que la empresa se deslindaba de cualquier vínculo laboral.